Bueno, José Juan es presidente de la mesa directiva de la sexagésima legislatura. Hoy hay una sesión muy importante, ¿no, José Juan? Sí, hoy tenemos una sesión donde vamos a... Primero, a tratar el tema del presupuesto, tanto del Congreso, del Estado, como de la Auditoría Superior. ¿Cuántos están pidiendo? ¿190? 190 millones de pesos. No puedes pedir 200. Ya entramos todos ahí. 190 millones de pesos para el Congreso y 140 para la Auditoría Superior del Estado. En términos reales, el presupuesto del Congreso estaría creciendo alrededor de un 5%. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Puebla, parte de la estrategia que ha tenido este gobierno con el sello Moreno Ballista, es que el Congreso del Estado aprueba una cantidad menor a lo que realmente se necesita y los tres años de cada legislatura, o como sucedió en las 59, los cuatro años, ocho meses, cada año les están autorizando ampliaciones presupuestarias. Violando con esto la autonomía o la independencia que debe de tener, o de la que debe de gozar un poder legislativo. Esto difícilmente sucede en otros estados o a nivel federal. Aquí está un ex senador de la República que no me dejará mentir. Y es muy raro que si un Senado de la República se autoriza un presupuesto X, esté cerrando el mismo ejercicio fiscal con ampliaciones presupuestarias. Entonces, por eso definimos esta cantidad, que es el resultado de promediar lo que ha ejercido el Congreso del Estado en los últimos seis años, más un monto de 10 millones de pesos para empezar a arreglar los dos inmuebles que tienen daños como consecuencia del sismo del 19 de septiembre. Por primera vez el Congreso va a tener una partida para gastos de comunicación. Resulta que en los últimos años el Congreso no tiene... ¿Gastos de comunicación? El Congreso no tiene partida... ¿O sea, para los hombres amarillos a los reporteros o...? ¿Cómo? No, 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 a ver, explícame. Para tener una estrategia de comunicación como la tiene cualquier institución pública. ¿Y la va a manejar Marcelo? No, no, la va a manejar la Junta de Gobierno. ¿Porque si la maneja Marcelo? En función a los criterios que determinen la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno donde el bloque PT Morena PES tenemos mayoría. Ahí estamos etiquetando alrededor de 12 millones de pesos para el rubro de gastos de comunicación porque resulta que el Congreso del Estado y la estrategia de comunicación se las dictaban desde el gobierno... Desde el Ejecutivo. Entonces esto te pone a saber cómo, por ejemplo, el año pasado Tony Gally se gasta 372 millones de pesos en gastos de comunicación y el Congreso del Estado, cero. Entonces, en esta política de austeridad eso no quiere decir que hay que desaparecer una obligación que tiene cualquier institución pública que es comunicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? De forma transparente. Con convenios, con los medios de comunicación que nos permitan transmitir las tareas que el Congreso está haciendo. Pero, ¿tiene caso que los medios masivos reciban comunicación pagada cuando el Congreso produce noticias de interés generalizado? Lo que vamos a priorizar es una estrategia en redes sociales. No hay página del Congreso del Estado actualizada. Mira, ¿qué pasó? Bueno, está en un proceso de actualización a partir de reconstrucción, a partir de que tengamos presupuesto para poder... Sí, bueno, las claves que no pueden entrar a la... Mira, nos dejaron... Nos dejaron un cochinero. ¿Es cierto eso? Nos dejaron un cochinero, por ejemplo, estaba yo revisando en el proceso de entrega-recepción. Le pagan a un despacho externo por asesoría para el proceso de entrega-recepción 2.7 millones de pesos. O sea, un convenio con un despacho X para hacerse cargo del proceso de entrega-recepción y le pagaron 2.7 millones de pesos. Muebles, yo he sido diputado en tres ocasiones. Los anexos a la sala del PENO teníamos muebles preciosos de madera, 100% madera. ¿Preciosos serían de marina? No, no, no serían de... Bueno, muy bonitos, de muy buena calidad. Estaban en un muy buen estado y nos informan que desaparecieron de la noche a la mañana. Compraron ahí unas mesas de estas mezclas. Están ahí en la casa. ¿Cómo le llaman este material? Entre cartón y madera. Novo pan. Pero bueno, mucho desaseo. Mucho desaseo por parte de... Pero esta sería la parte digamos anecdótica del trabajo de los diputados pero en cuanto a las leyes esta tendencia a regresarles todo lo que ustedes tienen iniciativas y las autorizaciones regresan. Hoy creo que citaron a los consejeros electorales. En el Senado. Ah. Y rechazaron esa invitación. Hoy en el Pleno se va... Hoy en el Congreso... Les viene un punto va a pasar al Pleno la invitación a los consejeros y a los magistrados a que comparezcan ante la comisión especial que creamos para conocer sobre el proceso electoral en lo que toca la elección para gobernador. Y bueno, yo creo que van a seguir el guión que les dictan desde Casa Puebla de no acudir. José Manuel insiste cada vez que el gobierno del Estado ha vetado las leyes o se las ha regresado porque ustedes no saben hacer las cosas. No saben hacer las cosas. Yo lo que he dicho... Yo lo que he dicho... Yo lo que me quejé fue la rapidez que se hizo. Es que me gusta todo. Pero si lo hubieran hecho rápido y bien, no tendrían por qué regresarse. Pero lo hicimos bien, Humberto. Mira, tú tienes una gran experiencia. Por ejemplo... Por eso hubieran defendido al Congreso, pero... El primer veto que recibimos fue la Ley Bala, donde se abroga. No hay mucha ciencia ni mucha técnica jurídica. Abrogamos una ley que no existe en otros dos estados y que en un artículo transitorio señalamos que cada institución en la Secretaría de Seguridad Pública tendrá que emitir sus protocolos de actuación. Y ya son atribuciones que hoy tiene el Secretario de Seguridad Pública. Por ejemplo, en el DF hay protocolos de actuación para contener las marchas masivas o las masas. Y así. antes de que existiese esta Ley Bala o esta ley que regula el uso de la fuerza pública, en Puebla tanto las comisarías o secretarías en materia de seguridad pública municipal tienen sus protocolos. Y lo mismo sucedía con la Secretaría de Seguridad Pública. el gobernador que nos dice no la pueden abrogar porque no están aprobando una ley supletoria. O sea, quieren otra Ley Bala. Entonces, desde nuestro punto de vista no es necesario tener una ley supletoria cuando la Ley de Seguridad Pública del Estado es el artículo 34 señala que cualquier actuación de la policía tiene que ser respetuosa de los derechos humanos bajo principios de ta, 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 ta. Entonces, ese es el argumento que utiliza. Nos vetan, por ejemplo, la reforma, la reforma o contrarreforma a la Ley Orgánica Municipal que en la víspera, en la víspera, no, no, en la víspera de que Gali fue ese mini gobernador cambian la Ley Orgánica para que su suplente lo convencen para decir no quiero ser presidente y presidente. Lo hicieron su secretario. Lo hicieron su secretario. Hay muchos casos donde cuando el suplente no podía ser el presidente municipal para el sustituto entre los regidores votaban y elegían quien ocupaba el cargo. ¿Qué es el objetivo que usted considera? Nosotros lo que hicimos fue regresar el texto. ¿Pero querías al que figuró como su suplente? No, no, no. Lo que voy es... ¿Cómo se llama? Maldonado. Maldonado. No, aquí, la tierra. Por eso, ellos lo que hacen es cambiar la ley a voto para poder imponer un presidente municipal que no había pasado en tamiz de una elección. O sea, ni era diputado, ni era regidor, ni era suplente de regidor, de nada. O sea, lo nombra el Congreso por capricho o por un acuerdo entre el presidente que se separa del cargo, Tony Galli, Rafael Moreno. Violando, si me permite, diputado, un principio para legislar, que tú tienes que legislar en general y no en particular. Y en este caso, en su momento, se le hizo parar. Hablando como si supiera. Un derecho que tenemos todos los ciudadanos mexicanos de elegir a nuestras autoridades. Hay un principio fundamental. Autoridades, quien las elige, el pueblo, ¿qué pasó? Cambian la ley para nombrar a Luis Van como presidente y mira cómo nos fue. ¿Nosotros qué hacemos? Regresar el texto anterior. Ah, no. Nos dice Diódolo Carrasco. Es que ustedes no toman en cuenta el supuesto que ninguno de los regidores o de los suplentes quieran ser presidentes municipales de su pueblo o de su municipio. Tal cual pasó en Santa Clara Ocoyuca. Nos lo pone, así por escrito y firma mentira. Quien se quedó en lugar de Cimarron en Ocoyuca fue su suplente. Bajo ese argumento del secretario general de gobierno, tendríamos que suprimir la figura de suplente. ¿Pues entonces para qué? ¿Para qué existen los suplentes? ¿Para qué existe el suplente? Pues claro. ¿En qué caso tiene votarlo? Porque además en la legislación electoral, tú eres experto en el tema, el presidente municipal es el primer regidor. ¿Es el primer regidor? Hay un listado de regidores. Entonces oye, si no puede el presidente y su suplente, pues escoge cualquiera de los siete, ocho, a ver, ya no es esa figura de que tú votas al presidente municipal. No, tú votas al cabildo. Tú votas al cabildo. Tú votas una planilla. Es que hubo una reforma. Yo me pierdo ahí porque antes era que el cabildo se reunía y elegían de entre ellos al primer regidor. ¿Eso no era así? No, no, no. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Pero bueno, ese fue el segundo veto. El tercer veto, los espectaculares. Como sucede en todo el país. Todo el mundo. En todo. los municipios administran la gestión de desarrollo urbano. para sus ingresos. Serafes, no, no, no. De aquí vamos a sacar para pagar el mantenimiento de las lámbras. Concéntrenle, denle a la secretaría la facultad de administrar todos los espectaculares en las redes estatales, en las carreteras estatales. Pero pónganle 100 metros a la derecha y 100 metros a la derecha. Eso es lo que yo todavía no entiendo. O sea, imagínate, 100 metros, tú estás hablando, por ejemplo, en Cholula, la 12 Oriente Poniente o el Boulevard Aeropuerto, 100 metros, estás hablando que te abarcan a todos los barrios hasta el centro de Cholula. 100 metros te llegan 2, 3 calles del Zócalo de la ciudad. Así legislar. Eso sí es legislar al vapor por intereses económicos y lo que hicieron fue un gran negocio. Un gran negocio. ¿Cuánto ha ingresado el gobierno del Estado? Dos o tres empresas ahí y repartieron todo. Pero lo que sí sé es que regresamos el texto anterior como se encontraba, lo argumentamos perfectamente y también nos vetan esa ley. Pero aquí no se gobierna y lo sabemos y aquí no se legisla y lo sabemos buscando el interés común sino buscando y protegiendo intereses particulares. Y eso lo hemos sabido siempre, así que bueno, algo de que tal como... y sí que es que se pueda lograr... A ver... Mira, la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente es Nora Escamilla que va a sesionar el día de mañana. ¿De qué partido es? Es el partido de Encuentro Social. ¿Del PES? Del PES tenemos mayoría y vamos a sacarla para adelante. O sea, nos van a seguir vetando, sí, pero Gali ya se va. O sea, lo que no entiende es que ellos ya van de salida, nosotros vamos entrando. La cuarta transformación no puede estar, pero en el presunto caso de que no se anule la elección, la gobernadora... Bueno, imagínate... Seguirá vetando, vamos a estar así. Yo creo que Diodoro repite como secretario de Gobernación, yo no veo a nadie más. A nadie, a Puebla no le conviene que se sostenga el régimen Moreno-Vaynó. Por eso en Puebla nosotros decimos, oye, hay que revisar si vale la pena desaparecer los poderes, porque en Puebla es un modelo de gobierno atípico. O sea, hay un poder ejecutivo al servicio del ejecutivo, poder legislativo al servicio del ejecutivo. Aquí hay magistrados que sin carrera judicial fueron nombrados de la noche a la mañana hasta presidentes del Tribunal Superior de Justicia. Dirigentes de partidos políticos que 24 horas antes, inmersos en un proceso electoral, renuncian y los convierten en magistrados de la noche a la mañana. Y un poder fáctico. Hay un poder fáctico. No, está claro. O sea, yo entiendo que la petición que hicieron es una medida importante políticamente, pero no es sencillo pedir la desaparición de poderes de un Estado, sobre todo que quien lo pide está valorando que de darse el caso dejas de ser poder. No solo diputados, dejas de ser poder. Y entonces eso motivaría a convocar a nuevas elecciones. ¿Otra vez? Bueno, porque si no hay poderes entonces tienes que constituir poderes, tienes que rehacer instituciones, tienes que pues hombre, darle valor a la petición ciudadana y la petición de un poder a que sea desaparecido tu poder y los otros dos. Precisamente por eso que estaba mencionando ¿Hay casos en la historia donde se haya declarado eso? Solo me parece que en la historia de México hay uno. Me parece que para un Estado de... Y para algunos municipios. No, bueno, sí, pero en los municipios desaparece nada más el poder ejecutivo. Es decir, vamos a hablar de un Estado local. De los tres poderes no. Entonces, hay que dictarlo de la Constitución porque mientras esté el artículo 71 ¿por qué está siendo muerta? No, claro. No, es evidente que está es por algo. Por algo está. Y para tener un derecho de petición y de ejercicio otro poder federal precisamente para valorar que es lo que está pasando Mira, si los consejeros locales y los magistrados locales no le hicieron caso al Senado para ir a comparecer, una comisión especial que crea el Senado de la República y los empleados de Moreno Valle dicen no vamos. Otro argumento más para decir oye, Senado de la República en Puebla las cosas no pueden quedarse así tres años o seis años más. O sea, ¿qué nos esperaría Puebla? Tener una gobernadora que va a estar peleada, confrontada, vetando, observando todos los actos soberanos. ¿Quién sabe? A lo mejor es diferente. Se invitó a Roberto Luis Esparza tampoco fue. A la Secretaría de Salud tampoco fue. O sea, el Congreso del Estado está de adorno. En el mundo, en el país de Moreno Valle, perdón, no es televisión abierta, todos se van a la chingada, aquí mando yo. Moreno Valle manda sobre todas las instituciones. pero yo, 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 es un absurdo. Mira, hemos sacado adelante hasta puntos de acuerdo al PAN. Hemos sacado iniciativas, queremos sacar iniciativas que están planteando algunas diputadas del Partido de Acción Nacional. O sea, nosotros sabemos que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que ser muy respetuosos de las posiciones ideológicas del Partido de Acción Nacional. Pero no es el PANismo, no estamos peleados contra el PAN. Es que no es el PAN el que está en la Congreso. No es quien está bloqueando. El Congreso no está el PAN. Está el Moreno Valle. El Congreso no lo está bloqueando el PANismo. Hay sí coincido. Yo ya pido una disculpa a los PANistas. Ya por eso nada más decimos el Moreno Valle. Sí, yo también ya quité de mi ley. El PANismo también fue el PANismo también fue optado, secuestrado, marginado, minimizado. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, ahí está la pregunta. Roma Paco Vargas pregunta ¿en qué se aplicará la austeridad legislativa y republicana en esta legislatura si por el aumento en este presupuesto contradice un poco este fin? La dieta de los diputados no se está incrementando ni siquiera se va a indexar la inflación para el 2019. Es decir, el sueldo del diputado a dieta va a quedar en 55 mil pesos. Se prohíben compra de gasolina bajo de teléfonos celulares. ¿Qué van a hacer los análisis? Pero bueno, por ahí va la política de la austeridad. Ya estamos preparando otro desplegado para dar a conocer todos los argumentos del por qué se tiene que reabrir la cuenta pública en Moreno Valle. Oye, de veras, dijo Villanueva Villanueva ya salió impresionante pero dijo hoy que la jornada de Oriente dice algo que es ilegal abrir las cuentas públicas pero porque ya son un principio de definitividad que según yo y aquí está el abogado experto Plinca en materia de amparo no en materia de fiscalización. El principio de definitividad en el marco jurídico se plantea la ley de amparo a que hagan valer el principio de definitividad cuando vaya Moreno vayan a ampararse y quede claro que el señor tiene temor de que se abran las cuentas públicas para que sean otra vez no dictaminadas sino revisadas. Bueno, ya lo voy. Señores, mucho gusto. Voy a trabajar porque hay que devengar la dieta. Armando May nuevamente mando un mensaje de que estarán excelente mesa aporta la libertad de expresión a todos. Gracias, diputado. Gracias. Nos seguimos viendo. Gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.